Se sigue viviendo el mes de los patrimonios culturales en nuestra comuna. Hoy fue el turno de la Expo Maquetas, iniciativa de la Fundación Cultural de Sierra Gorda ejecutada por nuestro encargado de patrimonio, Osvaldo Torres Espinosa, quien junto al equipo cultural se trasladaron hasta las dependencias educacionales de nuestras localidades. Primero fue el turno de la Escuela G130 Estación Baquedano, donde Torres pudo exponer el trabajo desarrollado y contarles a los estudiantes sobre la historia detrás de cada una de las maquetas expuestas y el rescate patrimonial logrado en cada una de ellas. Luego fue la oportunidad del Complejo Educativo Caracoles, de la localidad de Sierra Gorda, en la cual, en compañía del equipo cultural, fue Patrick Canales, el encargado de dar a conocer la exposición a cada uno de los estudiantes presentes. A nombre de nuestra Presidenta Débora Paredes y Secretario Ejecutivo Maquetas Brito, agradecemos a los establecimientos educacionales por permitirnos hacer cultura con y para los estudiantes y a la empresa Fresnillo por el compromiso con el rescate patrimonial. Somos Fundación Cultural de Sierra Gorda. Hacemos cultura desde el corazón del desierto.